Nieta de mi primo José Mercado y hija de mi prima Carolina Mercado Yo voy a arrancar adelante y después de ahí no Dale para adelante maestro Dale para adelante Nos fuimos de llano Nos fuimos de llano y de sentimiento Esto tiene más raza que los gallos de Renquivanduñe Arrendiando como mil porque no tiene falla Hoy después de tantos años Vuelvo a mirarte camino del alma a mí Y aunque te parezca extraño Yo camino viejo te quiero más todavía Con pocos años de edad Ya por tu pecho corría Y en una nube de fondo En un canto me perdía Y nunca te perdí al rumbo Fuera de noche o de día Fuiste para mí un hermano Mi amigo fiel y mía En ti guardé mi secreto Penas y melancolía Juzgaba en tus polvarenas Hasta que me oscurecía Llegaba al rancho bien sucio Y mi mamá me reprendía Y al mirarme tan careto Daba vuelta y se reía ¡Camilita! ¡Un aplauso grande! ¡Vale! Hoy que estoy en tu presencia Camino viejo me retorna la alegría Siento en el polvo la sens De aquella infancia pobre pero divertida Me espera de cuando mi canto Lo suelto en la lejanía Me veo clarita de escala Saco un mural a la de comía De la bodega para el rancho Con aquellas griterías Y aparataba del camino Taños que el viento tendía Son vivencias que conforman Parte de mi biografía Por eso y muchas razones Yo nunca te olvidaría Y cómo no va a inspirar Hace mi musa y mi melodía Si es que en tu papa brotaron Mis primeras poesías Muchísimas gracias Un placer, women